La situación que han sufrido los parkings en Linares. Vimos como durante una temporada muy, muy extensa, tanto el parking de Santa Margarita como el de San Agustín estuvieron cerrados. Hemos podido mantener reuniones con los trabajadores y trabajadoras del parking de Santa Margarita, que se encuentran muy, muy preocupados por la situación que ellos consideran ahora mismo irregular y que hay que plantear una solución efectiva para esos trabajadores, puesto que el contrato hacía que se subrogase a la propia adjudicación de ese parking, en el caso del parking de Santa Margarita, y en el caso, todavía más flagrante, del parking de San Agustín, que se encuentra todavía cerrado. Ahora recordaremos fechas en las cuales el equipo de Gobierno o el mismo alcalde anunció que se iba a abrir ese parking, pero lo que sí sabemos, y lo saben sobre todo los comerciantes del entorno de San Agustín, los usuarios de la estación de autobuses, los usuarios del ambulatorio, los usuarios de la comisaría de policía, los usuarios del ayuntamiento de Linares o los mismos usuarios de los multicines de Linares, es como ese parking todavía permanece cerrado. Permanece cerrado y obliga a la ciudadanía a no poder hacer uso de ese espacio público de aparcamiento. Nosotros, en nuestro programa de Gobierno, tenemos una solución planteada para los dos parkings, y lo veréis en nuestro programa, como digo, electoral, y lo anunciaremos en su momento. Desde luego, lo que no es tolerable es que, a día de hoy, el parking de San Agustín continúe cerrado. Y continúe cerrado haciéndole daño a la economía linarense, haciéndole daño a la Semana Santa linarense, como hemos visto en los días pasados. Hubo muchos visitantes a la ciudad que no pudieron encontrar aparcamiento, igual que ha habido muchos visitantes a la ciudad que no han podido encontrar aparcamiento para comerciar o, como digo, para hacer uso de los servicios sanitarios o los servicios de la estación de autobuses o de la policía, porque no existe ese parking en horario no está abierto. Y, por lo tanto, nos encontramos con la triste noticia de que todavía ese parking ni está abierto ni se sabe cuándo se va a abrir. Se han anunciado ya en varias ocasiones la fecha de apertura y, desgraciadamente, no se ha abierto. La solución pasaría por una cuestión muy sencilla. Un decreto de alcaldía podría municipalizar o remunicipalizar los parkings y darle servicio público a todas las ciudadanas de Linares, puesto que esos parkings son públicos a pesar de estar adscritos a una empresa que es quien las gestiona. Por lo tanto, creemos que es una de las soluciones viables en las cuales habrá que trabajar en los próximos años, en las próximas fechas y, además, volver a generar empleo. No solo el empleo de los trabajadores y trabajadoras de cada uno de esos parkings, sino el empleo que se vincula al comercio, que se vincula al desarrollo industrial y que se vincula al desarrollo económico de ese volumen de ciudadanos y ciudadanas que, sin ser de Linares o siendo de Linares, se pueden acercar al centro y disfrutar de sus compras o de su estancia en la ciudad de Linares.